Uno de los términos más utilizados en los últimos cinco años ha sido Bitcoin. Esta criptomoneda promete ser el dinero del futuro, de hecho, el valor de esta moneda se ha incrementado en los últimos años de una forma impresionante, así como su implementación dentro del mundo financiero a nivel mundial. Bitcoin fue concebido en el año 2008 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto y cuya identidad concreta se desconoce. Satoshi Nakamoto es el seudónimo utilizado por la persona o grupo de personas que crearon el protocolo Bitcoin y su software de referencia. En 2008, Nakamoto publicó un artículo en la lista de correo de criptografía Medstod en el que describía un sistema P2P de dinero digital. En 2009, lanzó el software Bitcoin, generando la red del mismo nombre y así las primeras unidades de moneda, que fueron llamadas Bitcoins. En su perfil de la fundación P2P, Nakamoto se identificó como un hombre de 37 años de edad, residente en Japón, pero algunos especularon que era poco probable que fuera japonés debido a su perfecto uso del inglés. La utilización ocasional de ortografía y terminología características del inglés británico durante sus mensajes en foros permiten especular que Nakamoto es de origen británico o en su defecto, un país con alta influencia británica. La gran incógnita sobre la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto perdurará por muchos años hasta que voluntariamente revele su identidad o identidades. Lo que es cierto es que Satoshi Nakamoto dio a la humanidad un regalo inimaginable. El Bitcoin fue concebido como la clave para descentralización del dinero y de esta forma, dando a cada persona en el planeta el poder para utilizar su dinero sin la intervención y regulación de intermediarios como instituciones financieras y gobiernos.